¿Qué onda gente? Hoy es martes 20 de septiembre Son las 1.57 Y este... Pues hoy empezamos nuevamente con los bloques semanales Ya saben como consiste... De los bloques semanales De que... Pues les subo de unas cada semana un bloque semanal De lo que ha tratado pues esta semana mi vida, ¿no? Este... De hecho ahorita voy a comer Y más al rato tengo que editar un bloque semanal Que es el bloque semanal de la boda de mi hermana Este... Posiblemente ya estén viendo este después de que haya sido Subido ese Este... Pero ese... Ese... Eeeh... Bloque semanal Este... No, no... No va a tener mucho contenido Ya que ese día no grabe mucho La verdad, este... Preferí mejor disfrutar la fiesta Que realmente va a estar grabando todo Absolutamente todo Si grabe una que otra cosa pero no grabe todo Este... Pues que ha pasado mi vida, no ha pasado nada realmente Este... Como saben estuve como 3 semanas sin internet Este... Pues mis grandes amigos de corazón de Telmex Este... No se dignaban de venir a mi casa Hasta apenas hace 2... 2 o 3 semanas, no me acuerdo muy bien Este... Realmente ese video no me lo subí para... Para hacer como se decía Salseo, macho Salseo No me lo subí ese video para hacer salseo Este... Gosteando que realmente... Llevaba como... Un mes, un... Casi como 3 semanas Lleva a salir un mes De no subir ni un video Este... Ya saben que yo de perdido le subí un video semanalmente O lo que sea Pero... Esta vez si fue por la culpa de mi... De mi línea de internet Este... Ah bueno me pusieron brackets Me lo pusieron hace... 2 semanas Creo que el viernes No... El sábado Este... Va a ser 2 semanas Que... Me pusieron brackets Hoy no se que voy a hacer Como ya les dije Ahorita voy apenas a comer Este... Pues estoy temprano Acabo de llegar a la escuela Este... Voy a comer Este... No se que voy a hacer Voy a... Este... Ah... ¿Cómo se llama? A editar el próximo anal Ese que le digo Y no se si vaya a salir Este... No se si vaya a ir Con Roberto a... A un lado O no se Este... Pues bueno gente Eso es de momento todo Y pues ya lo veré Hasta la próxima Que la gente Este... Y es... Todavía martes Este... Son las... Cuatro... No, las cuatro Las cinco nueve Este... Se supone que en un rato más Va a venir Robertica A ver si hacemos un stream O a ver que chingados Este... Acabo de editar el próximo anal Este... Trece Que ya se lo dejeron de haber visto Ya lo tengo editado Ya nomás es de que se renderice Ahorita lo sudo Este... Ahorita ya creo que voy a llamar a Telmex Porque mi internet No está del... Asco Sinceramente Del... Asco Es una... Porquería Es una miseria Es una... Ah... Es una mierda Como... Este... Antes yo tenía un paquete de cinco megas Y me daban... Que diga de tres megas Tenía un paquete de tres megas Y me daban cinco megas De... De su vida Bueno estamos hablando de su vida Este... Tenía... Y ahorita me dan... Y me dan tres O dos Entonces ahorita voy a llamar a Telmex A decirle de hacerse la de pedo Porque tres no me sirve para hacer un directo realmente Eh... Y bueno de bajar tenía como 19, 20 Este... Ahorita tengo 14 Y Pin siempre tenía uno Ahorita ya está marcando dos Entonces... Este... Ahorita voy a hacer un stream Ahorita viene Robertico Y ya se está organizando el... Vídeo Y pues Eso Ahorita voy a ver si sigue ahora con el rebutito Y pues Estamos a retojen Ahorita voy a ver si sigue ahora con el rebutito Ahorita voy a ver si sigue ahora con el rebutito El que no grababa El rebutito Y quería llorar Y quería llorar Chale si te la creíste neta Si mamá Chale Le dije nada Ahorita no se la va a creer Nosotros son pendejillos No Si te la creíste Está todo No El choc se va El choc se va El choc se va Me decía mi mamá Rueto Ven a hacer tu rechina Tu madre Cállate El choc se va El choc se va El choc se va Choc 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 Ya descargaste la nueva La nueva Actualización De que? De GTA 5? No De Del COD 3 Brackets 3? Si mamá De actualización? Ah güey ya traes Brackets Los DLC Oh pendejo No habia visto Si güey apenas te los di No el DLC no güey Apenas te los di Si güey No el nuevo DLC no Pero todavía no se puede En Xbox Creo Es que primero salen las cosas En Prey 4 Y luego en En el Juan En el Juan En el Juan En el Juan 2 3 Por mi Por todos mis amigos Si quieres yo te ayudo güey Bueno gente ya Hasta aquí Les voy a dejar Hasta más rato Ya son las 10.50 del martes Ya se fue Roberto hoy Este Ya me voy a dormir Este Ya tengo todo listo Ya listo en fila Ahorita ya se esta subiendo Un Brot Para que este mañana Eh Hasta Hasta quedan muchos momentos Ya hice la miniatura Ya se cargan mi celular Este En si pues ya tengo Todo Este Ya me Ya ahorita Ya Ya ahorita ya me voy a A A dormir Ya 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 Hoy como no me he dormido tarde La verdad tengo un poco de sueño Entonces Ahorita ya vamos a ir a favor A favor de su coar La serie Ya Ya el voy a acabar Ya voy en el episodio ¿Qué? Como 58 O sea Ya 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 me voy a dormir Y pues Hasta la próxima Acá la gente Este Hoy es Miércoles Son Las No es bien temprano Compa 9.40 Ya me voy a dormir Rayos Este Hace rato Estaba Sonando Y Planeando O Ideando O Pensando En Unas ideas Que tengo Como Para el canal Y como Para mi Este Proyectos Que si tienen Continuidad Posiblemente Después Se los anuncie Pero Ahorita Sé que Estoy pensando En Que O sea Lo estoy Como Que Como Ideando Como Que Realmente Tenía una idea De como Lo quiero hacer Entonces Voy a ver Que Que Pedo Con Eso Hoy Ya Subí El Brox Semanal 13 Que Ustedes Ya vieron Hace El Miércoles Pasado Este Es un La parte Más cagada Es cuando Se cae Se cae Mi pulmito Se me ha cagado Porque todavía Lo pongo en cámara Tiene que ver Cuidado Con El Niño Todo Me ha cagado Este Últimamente Estoy viendo Que Realmente Realmente Tiene que ver Lo que subo Bueno Ayer subí Uno de GTA V Y tiene 17 reproducciones Y es algo Que me decepciono Mucho Como saben Regularmente Este La GTA V Tienen Los streams Tienen Más de 100 reproducciones Mínimo O Alrededor Este Siempre tiene Como Buenas reproducciones Realmente Reproducciones Que no me quejo Pero ese Si Ese me hace raro Porque hasta el de Forza Horizon 3 Ya tiene hasta más Que ese Entonces Como de que rayos Hasta el pinche Boxe banal Ya tiene más Este Ahorita estaba contestando Unos comentarios Y Ya Ya Yo creo que no voy a dormir O sea Ahorita voy a ver Al Don Pablo Escobar Y Ya Y ya Ahorita voy a ir a ir a mi mochila Me dormire Y Ya Ahorita voy a ver que publico en mis redes sociales O no se Y pues bueno la gente Hasta Más a rato La gente como están Este hoy es Es jueves Son las dos y media Exactamente Exactamente Ahorita voy a comer Voy a comer Esto Eh Ahorita estaba pensando mucho Lo Estaba pensando mucho Lo de El Gears 4 Y realmente no se que hacer No se si comprarlo ¿No? O ¿Cuál versión? Entonces Pues Realmente no va a ser para decirles eso Este voy a comer Este Y pues nada Hasta Me cerra Ahorita voy a ir a A cortar mi pelo Hasta Rato voy a ir al cine Creo que con Roberto Creo No se Ahorita voy a ir Este Y Pues eso Ya esta más gente neto que se me va la onda pero osea que quiero grabar pero es que ya se me va la onda de pues casi como dos meses sin, no, si casi dos meses sin sin grabar nada y se me va la onda y de ahí fue acá a irse Roberto voy en mi casa tantito fuimos así a ver la de la de la de como el juego, el juego, el juego sin reglas o o algo así se llamaba este y se acaba de ir Roberto de que se acaba, se acaba de ir se me fue la onda de grabar la verdad este entonces entonces nada, ahorita creo que voy a hacer stream la verdad no se que voy a hacer eee ya ya que una gente hoy es sábado, este es sábado, son como los dos dieciséis de la tarde este y ya me fui a cortar el pelo eso fue que la cosa que se me olvido decirles ayer pero que que ayer no pudieron cortar el pelo porque fuimos con una señora que me había cortado el pelo y no lo tenía abierto entonces ahí fui con otra señora y ya me corté el pelo ya me corté el pelito ya me corté el pelito ya me corté el pelito ya me derrape este ahorita lo que voy a hacer es irme bañarme 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 eeeh y voy a ir a comer ahorita así que hasta más rato gente hoy es este martes este nada más este hago este clip para este acabar eeeh 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 el burro semanal este eeeh ya bueno no se los olvide este compartir este suscribirse y dejar su super like y pues acabo ya lo veré hasta la próxima bye bye chau